Felizmente mucho trabajo en diferentes disciplinas que vamos a estar llevando adelante entre todos, secretarías y direcciones desde el municipio. Lo que respecta a nosotros vamos a trabajar conjuntamente con el compañero secretario Fabián Paz, con el compañero secretario Pedrín López, con el amigo Carlos Toledo, el director de evento también Mariano Ceja, y las organizaciones de muchas actividades deportivas. Como ser tenemos ahora para el 12 de noviembre, se va a dar inicio a la actividad deportiva, un campeonato de fútbol infantil, que lo vamos a hacer en un solo día en el complejo nuestro, en nuestra cancha, que hemos separado tres categorías. Bien, la categoría 1 es para los mayorcitos de 10, 11 y 12 años, la categoría 2 para los más chiquitos, digamos, yéndonos ya a los chicos de 7, 8 y 9 años, y los más chiquititos de todos con la categoría 3, que va a ser de los chicos de 5 y 6 años. Para ello le estamos diciendo a todos que nosotros vamos a estar recibiendo inscripciones, que no se le cobra nada, sino que para que vayamos sabiendo... ¿Pueden ir a las escuelitas abiertas, por ejemplo? Sí, por supuesto, escuelas abiertas, clubes de barrio, comisiones de barrio, escuelas de fútbol que ya están organizadas, centros juveniles, todas las instituciones del pueblo, que por ahí se reúnen dos, tres mamás, como ya nos pasó de acá, del barrio Evita, dijeron, nosotros somos dos, tres madres, que queremos traer a los chicos a participar en el torneo infantil, con el tema de las fiestas patronales, no hay ningún problema, se lo va a inscribir, estas categorías se separan de esta forma y de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad, para no tener problemas, nos ponen un chiquito de 5 años con un chico de 12, que sabemos con los inconvenientes que podemos tener. Entonces, pensando por ese lado y de acuerdo a la cantidad de equipo, vamos a hacer una reglamentación de cuántos partidos previos se juegan cada uno. Pero vamos a tener esas tres categorías. Después, el día 13, vamos a tener el concurso de pesca, Dios mediante el tiempo nos permite, vamos a tener un día hermoso, vamos a alargar el concurso de pesca a las 9 horas, culminando a las 15, y las premiaciones van a ser a nivel bagre, que está permitido pescar, el bagre más grande, y la cantidad de bagre por otro grado. A nivel boga va a pasar lo mismo, a nivel palometa vamos a tener solamente premiación por la cantidad de palometas extraídas, y a nivel mojarra también la premiación a la mayor cantidad de mojarras extraídas. Así que a todos los amigos pescadores, los vamos invitando ya a partir del viernes, perdón, del jueves, Dios mediante, vamos a tener los permisos de pesca diario para ir vendiendo. Todavía no sabemos cuánto nos van a costar, porque tenemos que hacer un trámite correspondiente a Secretaría de Medio Ambiente, que nos va, nos entregan los talonarios ya impresos para el campeonato que se viene. No se permite redes, va a sacar mojas. No, 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 solamente vamos a pescar con una caña por participante, con el anzuelo permitido reglamentariamente, que los muchachos de pesca ya lo conocen, y entonces vamos a estar llevando adelante el concurso de pesca. Continuando el 14, vamos a tener el fútbol femenino, también en nuestro complejo municipal, le estamos invitando también a todas las instituciones que ya hemos nombrado, a todos los barrios que vayan organizando su equipito, y también las inscripciones para el fútbol femenino se van a cerrar el jueves, que sería 8, jueves 8, perdón. Sí, de noviembre no, 6, domingo, 7, 8, martes. Entonces hasta el día jueves vamos a extender la inscripción nosotros, sería hasta el jueves 10, hasta el 10 vamos a estar recibiendo las inscripciones, también es libre y gratuita, no le cobramos un centavo de inscripción a nadie, para que todos se puedan presentarse y participar, queremos que participen todos. Y a nivel Paddle, vamos a estar el 16 y el 17 del corriente mes, también llevando a cabo los torneos de Paddle, también en tres categorías, que van a ser categoría 1, 2 y 3, que están también determinadas por edad, y de acuerdo a ya la participación que tienen los chicos, la actividad, y digamos la categoría de juego que tienen cada uno. Así que ahí vamos a hacer también premiación por categoría primero y segundo, como corresponde, y vamos a estar disfrutando de una hermosa jornada de Paddle, que como esperamos que va a haber muchos participantes, van a ser dos días, 16 y 17. A la gente le gusta mucho el Paddle acá en la tarde. Sí, sí, hay mucho a nivel juvenil, he visto muchísimos que están participando, que van a practicar y jugar, así que todos ellos están invitados para llevarse por el municipio, para hacerse inscribir, para tener lugarcito para participar en este torneo de Paddle. Y vamos a tener el día 20 la bicicleteada de la familia en horas de la mañana, que todo va incluido, digamos, la participación de la familia en sí. No queremos una competencia, sino una bicicleteada familiar, una participación de la familia, que para no estar vacío el domingo.